Muchas gracias compañeras y bueno, como desde temprano en el móvil de Arriba Gente estamos abordando este tema acerca de que ha entrado a comisión en el Senado este tema por el juicio político a Carolina Cose que se estuvo conversando en las últimas semanas, teniendo ahora la versión del Frente Amplio. Nos acompaña el senador Eduardo Brenta, al cual le agradecemos mucho por estos minutos y también para que manifiesten su postura con respecto a lo que va a pasar en las próximas horas. Gracias por estos minutos. No, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. En realidad efectivamente se va a desechar este pedido de los ediles de Montevideo, la minoría de los ediles de Montevideo respecto al juicio a la Intendenta de Montevideo por razones formales y por razones políticas, ¿no? Por razones formales porque no existe ningún elemento, así lo han asegurado juristas tales como el doctor Martín Rizzo, declarada afiliación nacionalista, por otra parte, no hay ningún elemento que amerite juicio político a la Intendenta de Montevideo porque primero ha demostrado que ha respondido el conjunto de los pedidos de informes que decían la Intendenta no respondía, esto fue probado a través de la documentación que la propia Intendenta aportó en el documento de respuesta entregado a la Comisión y por otra parte porque no existe ninguna obligación de parte del Intendente de comparecer ante la Junta Departamental y tiene el derecho a hacerse representar en cada oportunidad que sea necesario por quien ella entienda lo que corresponde. Más temprano la senadora Bianchi del Partido Nacional manifestaba que para ella sí hubo una violación de la Constitución. No, claramente no la hay, así lo han sostenido notorios juristas, vuelvo a repetirlo, me parece que es importante, la senadora Bianchi no lo es, no es constitucionalista, por lo tanto entendemos que los argumentos jurídicos no ameritan, por lo cual la propia oposición en Montevideo, representada en este caso por el oficialismo en el Senado de la República, no va a hacer lugar al juicio político y esperemos que haya un informe jurídico que sea común, que demuestre que no existen los elementos correspondientes para dar ese paso. Ya manifestaron que la idea es hacer un informe común y que además sobre todo basados en lo que es la representatividad de ese cargo electo por la población, hay que respetarlo, pero también manifestó que los motivos para mantenerla en su cargo o por lo menos no llevar adelante este juicio político son distintos, ¿en qué difieren los suyos? Bueno, yo creo que en realidad, primero, no hay argumentos jurídicos, los pedidos de informe han sido respondidos y la Intendenta no está obligada a presentarse cada vez que se le solicite, puede hacerse representar por los directores correspondientes a cada área aportando la información que el CEDIRES solicita. Me parece que fue absolutamente apresurado esa decisión que tomaron los CEDIRES, en este caso de la oposición de Montevideo, de solicitar nada más y nada menos que la destitución de la Intendenta, porque este juicio político, como paso final, tendría la destitución de la Intendenta de Montevideo, electa por una amplia mayoría de ciudadanos del departamento. Y luego, por razones políticas, porque habría que ver la realidad de los intendentes nacionalistas en el interior del país, que no solo no responden, sino que además hay situaciones claras de clientelismo y demás que ameritarían un debate mucho más general que lo que tiene que ver estrictamente con los temas de los pedidos de informe. Por lo cual, me parece que no hay ningún interés en ahondar en este tema y que hay que salir rápidamente, por parte de la mayoría a nivel del Senado, rápidamente de un tema que no es el mejor para discutir, para quienes hoy manejan la mayoría de las intendencias del país. Muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Tal como les decíamos más temprano, este tema se maneja hoy en comisión en el Senado para pasar la semana que viene, el martes, ya a senadores. Volvemos con ustedes a Estudios.